Hola amigos de YouTube, del día de hoy les voy a enseñar un hack para Super Surfers, el más actual, de 2014 hasta ahorita. Este es el más actual que hay hasta ahorita. Lo van a quitar hasta que se ponga la aplicación. Se les van a poner así, así. Lo quitan y lo vuelven a poner hasta que les abra la aplicación. Les dejare el link en la descripción del video. Yo estoy para que los haters se jodan, van para abajo, hacen berrinches y en fila se me acomodan. No dan la talla, en cambio se la comen toda. Y yo hago bien mi jale, por eso nunca pasa de moda. Mejor dedícate a otra cosa. Mejor dedícate a otra cosa. Ah, tenemos dinero infinito, llave sin... Después, actualización conmigo, eh. Próxima actualización del hack. Espero que les haya gustado. Les dejaré el link en la descripción del video. Les dejaré el link en la descripción del video. Les dejaré el link en la descripción del video.